Monarcas Morelia regresó a los trabajos en las canchas anexas del Estadio Morelos luego de su debut en el Apertura 2013 con una goleada a domicilio 3x1 a Gallos de Querétaro. El conjunto que dirige Carlos Bustos cuenta con un amplio plantel de jugadores jóvenes y de experiencia con los que busca encarar los dos torneos, el de Liga y el de Copa. Este martes, el conjunto michoacano tendrá su primer compromiso ante Celaya de la Liga de Ascenso en el Estadio Miguel Alemán Valdés, donde seguramente alinearán jugadores que no tuvieron participación ante Querétaro y donde también habrá presencia de jóvenes canteranos. Mientras tanto, los purépechas se preparan arduamente para la jornada 2 del torneo de Liga, pues el próximo viernes 26 de julio quieren neutralizar a unos diablos rojos que vienen dolidos luego de perder por la mínima diferencia ante Pachuca en el Estadio Bombonera y en el debut como técnico del mítico José Saturnino Cardoso. Monarcas Morelia espera una gran fiesta en el Estadio Morelos el próximo fin de semana, pues será ese día cuando los de la Fuerza estrenen uniforme en su casa y ante su gente. La nueva piel roja y amarilla será presentada este miércoles 24 de julio en un evento que contará con leyendas y figuras de monarcas, entre otras sorpresas, así lo anunció el club hace unos días. Luego de este anuncio, incluso desde semanas atrás, las expectativas entre los seguidores de monarcas han crecido bastante y en redes sociales han dado a conocer diversos diseños de cómo les gustaría que fuera el nuevo uniforme de la monarquía, donde destaca un mayor pronunciamiento porque regrese la franja inclinada en el pecho. El fútbol ha regresado a los aficionados del deporte más popular del mundo y para los fieles a monarcas, esta semana será especial por ubicarse en primer lugar de la tabla luego del gran debut que tuvieron en el primer partido de liga y que buscan consolidar en su casa con armadura nueva y ante un buen equipo como lo es Toluca. Sin duda, una semana monarca. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.